Dediquémosle unos minutos a Dan Gilroy, director y guionista de esta gran película. Me cuesta trabajo concebir que este fue su debut como director cinematográfico, ya que realmente deja que la trama se cuente por medio de imágenes y está demasiado bien complementada por la banda sonora de James Newton Howard. Gilroy inició su carrera como guionista de cintas como Freejack, El Inmortal, de 1992. Una película, créame cuando leo, malísima, ¿cierto? Y eso que en IMDb.com no tiene un rating, también tiene como 5 puntos o algo, ¿sí? Pero es malísima a pesar de contar con un gran elenco, ¿sí? Compuesto por, escuchen esto, Emilio Esteves, Anthony Hopkins, el año después de haber ganado el Oscar por El Silencio de los Inocentes, René Russo, ¿cierto? Que creo que aquí fue donde se casó con ella. Sí, exactamente. Jonathan Banks, que hacía el papel, o hace el papel, por ejemplo, de Mike en Breaking Bad y ahora en Better Call Saul. Y nada más y nada menos que Mick Jagger, el vocalista de los Rolling Stones. Después escribió el guion de una película que se llama Chasers, de 1994, con Tom Berringer, que me gusta mucho ese actor, pero no sé qué diablos hacían esta cinta. Y Erika Eleniak, sí, la de Baywatch. Sí, inolvidable, pero por otras razones, ¿ok? Otra pésima cinta que dejó a Gilroy fuera de circulación hasta el 2005. O sea, entre 1994 y el 2005 a Gilroy se lo tragó la tierra, ¿cierto? O sea, fue tan mala la película Chasers que nada, ¿ok? No le dejaron ni oler, no le dejaron ni entrar a un baño en Hollywood, ¿ok? Entonces, en el 2005 escribió el guion de Two for the Money, Dos por el Dinero, con Al Pacino y Matthew McConaughey. Luego creó la historia para Real Steel, Gigantes de Acero, de 2007, la película favorita de ese año de Ralphie, con Hugh Jackman. Y luego escribió también The Bourne Legacy, el legado de Bourne, del 2012. Ese fue el intento de Jeremy Renner de tomar las riendas del personaje de Jason Bourne, que dejó vacante en Matt Damon. Entonces, José, Rafa, viendo la carrera y filmografía de Dan Gilroy, es realmente increíble que haya dirigido Nightcrawler con el detalle y la experticia con que lo hizo. Entonces, es que él no era, digamos, un novato en Hollywood, pero tampoco tenía las mejores credenciales. Entonces, ¿lo consideran como un caso único? ¿O se les viene a la mente algún otro similar a este? A ver, José, ¿qué opinas? Bueno, pues, digamos, de ese currículum, digamos, tan dudoso, no me viene a la mente. Me viene a la mente, digamos, de, por ejemplo, me viene a la mente más tipo casos de gente que haya hecho películas extraordinarias, pero sin haber hecho cosas tan malas antes. O sea, de repente, sí, pero la Primi fue exitosa por algún otro motivo, pero así, digamos, un golpe de suerte como este, a la mente no me viene. Me vienen más, digamos, casos exitosos tipo Orson Welles, San Méndez, o... Casi por Coppola. Sí, o el mismo Sidney Lumet, que ya hablamos aquí, o Frank Darabont, pues, digamos, que no eran nadie reconocidos y de repente hicieron su primera película, contaron con buenos actores, y fueron unos éxitos las películas. Pero de ser, digamos, alguien que no haya hecho algo tan bueno, ya habiéndolo intentado, aunque sea escribiendo, no dirigiendo, es bastante sorpresivo. Muy bien. Ralfi. Sí, la verdad que estoy igual que yo, no se me viene a la cabeza. Más bien se me viene una pregunta. ¿Será que este único éxito fue porque lo dejaron hacer las cosas? ¿O fue un éxito porque no lo dejaron hacer las cosas como él quiso? Buena pregunta. Pues sí, si vemos un poquito, digamos, pues no, lo que hizo después de esta cinta, ¿cierto? Ah, nada bueno. Sí, es decir, o sea, tampoco hay mucho, digamos, de qué hablar. Es decir, después de esta, hizo Roman J. Israel SQ, ¿sí? Esa es con Denson Washington, ¿cierto? Squire, ¿sí? Y luego en el 2019 hizo Velvet Buzzsaw, que está por ahí en Netflix, una película de Netflix, creo que también actúa ahí. Creo que está en Jill en el momento. Sí, y René Russo también actúa ahí nuevamente. Y tiene un... Está como Francis McDormand con los Coen. Un elenco, exactamente. Salvo, está acá. Vamos a llegar a ese punto más adelante. Pero no, digamos, es decir, o sea, nada, nada, digamos así, como extraordinario, como esta película. Tiene una, digamos, porque está anunciada que se llama Faster, Cheaper, Better. Como decir, más rápido, ¿cierto? Más barato y mejor. Entonces, no sé, de todas maneras, todavía está como su periodo... No promete mucho el título. Todavía está como su periodo de luna de miel, ¿no? ¿Cierto? Porque un director, digamos, por lo menos, si hace una gran película, creo que se le dan, digamos, por lo menos tres oportunidades. Si se va de tres cero, es decir, si se hace tres malas seguidas, entonces ya se empieza a pensar como que fue un tema de suerte, ¿cierto? Entonces, esperemos que no sea el caso porque, pues, o sea, me gustaría ver más películas como esta a futuro. ¿Ok? Ok. 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 Ok.